Variedad amapola, hoy 12 de junio aquí en la finca de la Sierra Espuña de PSB Producción Vegetal Variedad con fecha de recolección hoy, se empezaría el primer pase Variedad de nectarina blanca una semana después de boreal Variedad que aquí floreció el 3 de marzo Variedad con calibre medio AA, muy buena producción Dulce y subácida Forma redonda, muy bien adaptada Aquí la vemos reinjerto, una coloración 100% roja Variedad amapola Hoy 12 de junio aquí en la finca de PSB Producción Vegetal